Muy buenos días a todos los amigos de la prensa, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy queremos informarles que tal como pasó el 28 de diciembre del año 2022, el día del secuestro del gobernador, el gobierno del presidente Arce no ha dado información oficial sobre el paradero del gobernador Luis Fernando Camacho. A esta hora de la mañana no tenemos una información oficial de dónde se encuentra el gobernador Luis Fernando Camacho, si se encuentra en el penal de Chochocoro o si se encuentra en Santa Cruz o en cualquier otro lugar del país. Esto responde a un acto irresponsable del gobierno del presidente Arce y de la vulneración de los derechos del gobernador y los derechos de la familia, de saber dónde se encuentra el gobernador Luis Fernando Camacho. Por otra parte, también queremos denunciar la injerencia y la usurpación de funciones del gobierno del presidente Arce contra el Poder Judicial, ya que a través de la viceministra de Transparencia se ha ordenado la suspensión de la audiencia cuando esta situación es de estricta competencia del Poder Judicial y en este caso del Tribunal de Sentencia que está viendo el proceso del gobernador Luis Fernando Camacho. Hay que aclarar a la población que los únicos facultados de suspender audiencia en cualquier proceso judicial son los jueces que conocen este proceso. Por tanto, el gobierno del presidente Arce no puede suspender ninguna audiencia. En caso que lo hiciera, estaría usurpando funciones y mellando una vez más el Estado de Derecho del país de Bolivia. Por tanto, de nuevo, repetimos, no conocemos el paradero del gobernador Luis Fernando Camacho porque el gobierno del presidente Arce no ha informado oficialmente de dónde se encuentra. Y segundo, se está tratando de usurpar funciones por parte del gobierno en contra del Tribunal de Sentencia que está llevando adelante este proceso judicial en contra del gobernador Luis Fernando Camacho. Doctor, ¿no se encuentra entonces el gobernador de más pendiente? ¿Yo conozco y el presidente Armando, ¿cómo está movido al gobierno nacional? El gobernador Luis Fernando Camacho y su paradero tiene que informarlo el gobierno del presidente Arce porque es el gobierno del presidente Arce el que tiene secuestrado al gobernador. A esta hora de la mañana nosotros no sabemos oficialmente dónde se encuentra el gobernador. Por tanto, exigimos al gobierno del presidente Arce que manifieste dónde está el paradero del gobernador Luis Fernando Camacho porque más allá de que tenga que cumplir con su presencia en la audiencia de hoy a la una de la tarde, la familia del gobernador está preocupada porque no sabe dónde está el gobernador. Doctor, por favor, están solo dos horas de revisión como de instalar su audiencia de exigio oral. ¿Va a haber tiempo de preparación en caso de que ya tenga el gobernador a Santa Cruz? Bueno, primero que nada hay que aclarar algunas circunstancias y es importante entender lo siguiente. La información falsa y falaz con la que pretenden ingerir o influenciar distintas carteras de Estado sobre el Poder Judicial. Y yo voy a manifestarme de la siguiente manera. En fecha 7 de diciembre del año 2023, la Procuraduría General del Estado fue notificada con la acusación presentada por el Ministerio Público. Tuvieron el tiempo suficiente para presentar su acusación particular. Ahora, el Procurador, el día de ayer, de manera mentirosa, también indicó que había presentado un incidente porque desconocería de la acusación y esto es falso. Hasta el día de hoy no se tiene ningún memorial presentado por la Procuraduría General del Estado que tampoco interrumpe la sustanciación del juicio oral. Por otro lado, como lo decía el doctor Efraín Suárez, indica a la viceministra de Transparencia queriendo influir también sobre el Tribunal de Sentencia que existirían vicios de nulidad sin especificar cuáles fuesen los mismos. Cuando también ha sido notificada en diciembre del año 2023 con la acusación del Ministerio Público sin presentar ningún tipo de memorial y ahora quiere subsanar, obviamente, la incompetencia de su cartera de Estado. Todas estas notificaciones y estas diligencias se han realizado en diciembre cuando corresponden y al momento están queriendo ser subsanadas. Sin embargo, más allá de eso, en etapa de juicio, los incidentes, ya sean de la Procuraduría o de la viceministra, como quiere hacer referencia, deben resolverse en audiencia de juicio oral y para eso es imprescindible la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho para que pueda asumir su defensa. Lo que están pretendiendo desde el primer momento, en un momento el ministro Eduardo del Castillo, ahora la viceministra de Transparencia, el día de ayer el procurador, con argumentos falsos y desapegados a la ley y el total desconocimiento del procedimiento penal, quedando en total ignorancia, es solicitar una suspensión de audiencia cuando además la ley del órgano judicial justamente ha prohibido la suspensión de audiencia a través de memoriales o de solicitudes escritas. La audiencia de hoy debe instalarse con la presencia del gobernador en todo caso y el director del centro penitenciario de Choncho Coro está obligado a cumplir con el traslado del gobernador. Todas las notificaciones han sido realizadas, así como también las notificaciones a la Asamblea Legislativa Departamental, como va a explicar el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Si no está presente el gobernador Luis Fernando Camacho, lo único que se va a perjudicar es la correcta administración de justicia. No se va a poder instalar el juicio, no se van a poder resolver los incidentes que no ha presentado el procurador y repito que no ha presentado hasta el día de hoy ningún memorial del procurador y tampoco ningún incidente que hubiese presentado o que está inventando que ha presentado la viceministra de Justicia. Evidentemente, aquí lo que causa pena es que el único responsable y el único culpable de este no traslado en todo caso va a ser el director del centro penitenciario de Choncho Coro ante la injerencia política de estos miembros de las carteras del Poder Ejecutivo. El gobierno dice que hay un presupuesto, ¿no? Pero si se está en la opinión, ¿qué es el gobierno? Evidentemente. El primero en salir a decir una serie de incongruencias respecto incluso a un voto resolutivo fue el ministro Eduardo Castillo. El día de ayer, cuando se dio cuenta que sus apreciaciones son desapegadas a la ley, evitó hacer cualquier referencia. El procurador del Estado ayer hacía referencia a un incidente totalmente en desconocimiento del código de procedimiento penal. Entonces, yo no sé si desconocen la ley o definitivamente no, o pretenden confundir a toda la población cuando hacen este tipo de aseveraciones. Entonces, hay una injerencia a través de los medios de prensa cuando pretenden ejercer presión sobre el tribunal de sentencia para que no se traslade al gobernador cuando lo único que debe darse es cumplimiento de la ley y un procedimiento que debe ser tan simple como un traslado y el cumplimiento de una orden judicial para instalar un juicio que ya debería estar en curso, como lo está haciendo el Ministerio Público, está siendo tan complicado por culpa de estos ministros. Creo que ya los doctores Suárez y el doctor Camacho han sido claros. Estamos, primero que todo, preocupados porque no tenemos información sobre el paradero del gobernador Luis Fernando Camacho. En segundo lugar, absolutamente preocupadísimo y consternado de ver una vez más a un cruceño siendo víctima de la manipulación y la mentira estatal. Un gobierno entero inmiscuyéndose en los asuntos judiciales por simple política. Tanto miedo le pueden tener a una persona. Pero bueno, a lo que a mí corresponde, escuché las declaraciones de una viceministra diciendo que este juicio no se podía llevar a cabo porque no se ha notificado a las partes. Yo aquí quiero desmentirla públicamente. Puedo presentar como prueba las notificaciones que ha hecho el orden judicial en el domicilio procesal de los acusadores, en este caso que fueron asambleístas departamentales, con la notificación que se le hizo al señor Dilper Rentería, al señor Clemente Ramos Condori, y al asambleísta, la doctora Raquel Valencia Aspeti. Todos notificados conforme a lo que dice la ley y la norma. Al margen de esto, también la Asamblea Legislativa Departamental ha sido convocada como ente el mismo día que entregaron esas notificaciones. Así que preocupa, preocupa realmente porque vuelvo a ver a un gobierno metiéndose en la justicia, violándole los derechos a un acusado, cometiendo una injerencia terrible sobre el Poder Judicial, una presión presionando a jueces y fiscales para que un traslado no se dé, para que un juicio no se lleve a cabo. Y lo peor, y lo peor es ver cómo intentan presionar para que este proceso se lleve acorde a como ellos quieren o como a ellos les conviene. Porque al ver yo a ministros, viceministros y funcionarios de gobierno decir de que el juez de esta causa debiera trasladarse a Chonchocoro a llevar adelante este proceso, es exactamente la misma violación que hicieron con nosotros en el caso terrorismo. Y uno de los principales motivos por los que, y el procurador lo debiera saber, están aceptados e iniciados los juicios internacionales. Por el no respeto al juez natural y por el no respeto a la jurisdicción de estos casos. Yo no soy abogado, he sido acusado. Muchos años escuché estos argumentos y parece que las enseñanzas se trasladan de un año al otro. Aquí los abogados tienen absolutamente clara la figura. Yo estoy presentando prueba documental de que la viceministra está mintiendo. Aquí lo único que queda es que se cumpla la orden judicial. Si un Estado entero sale a decir que no tiene condiciones para trasladar a un solo cruceño a que venga a su juicio, creo que dice más de ellos que de la persona a la que injustamente están acusando. Presidente, por favor, ¿cuál es el presidente? Hace unos minutos habló del director del régimen penitenciario, la más indicada de la comisión de para que el gobernador quiera estar en su juicio. El director del régimen penitenciario es un empleado del ministro de gobierno. La dirección del régimen penitenciario depende del ministerio de gobierno, que es justamente el ministro que está llevando una cruzada en contra de que se cumpla la ley, en contra de que una persona, al margen que es el gobernador electo de este departamento, se pueda defender en un proceso judicial y él pueda contar su verdad. ¿Qué más se puede esperar de alguien que su sueldo y su trabajo dependen de cumplir o no órdenes? ¿Cómo en el caso del discurso del gobierno, primero cuenta con que va a decir que el gobernador que va a estar acá, y ahora está igual que tendría su juicio y no es que se cumpla la ley? No, es que está absolutamente claro. No hay, no hay, creo que el doctor Camecho ha sido absolutamente claro en esto. No existe explicación jurídica para que este juicio no se instale. No existe explicación ni motivo jurídico para que al gobernador Luis Fernando Camacho no lo traigan a su audiencia, donde él se debe defender de un proceso por el que está detenido preventivamente. Esto es una violación absoluta al derecho a la defensa que tenemos todos los bolivianos. Lo que pasa es que en Bolivia la justicia está tan deshecha, está tan destruida, está tan manipulada, que nos olvidamos que somos todos inocentes hasta ser encontrados culpables. A Luis Fernando Camacho lo tienen detenido preventivamente por este caso y donde él tiene que venir a defenderse no le permiten. No le permiten ir ante un juez y demostrar su verdad. Entonces, todo este aparato estatal está saliendo en masa con unas explicaciones que, por supuesto, tienen que salir. Sale uno a decir una cosa, se dan cuenta que es mentira y de ahí siguen, y de ahí siguen. Miren, vuelvo a repetir, no se entiende el miedo que le puedan tener a un solo hombre. Miren, vuelvo a repetir, no se entiende el miedo que le puedan tener a un solo hombre.